La aventura empieza con imágenes impresionantes, unas regalos de la naturaleza, otras producto del talento y hábiles manos. Nosotros ofrecemos una variedad de sabores, se podría decir una explosión de sabores. El siete palo consiste en siete mariscos afrodisiacos curtidos con un camotillo. Vengan a saborear las distintas variedades que tenemos en todas las especialidades. El espacio para la recreación y el ejercicio está garantizado. No hay nada que impida la diversión en San Vicente. Tenemos tours en diferentes atractivos como las playas cercanas de todo el cantón de San Vicente, todo guiado y recorridos en kayak también por lo que es la rada del estuario y lo que es la Isla Corazón. Aquí se abre la posibilidad de conocer de cerca la actividad de los pescadores, cangrejeros, sus faenas, sus aventuras. Aquí tenemos tres rutas más importantes. Es el estuario del río Chone, el túnel del manglar y este sendero. Aquí tenemos una reserva de la Isla Corazón que tiene 2.811.67 hectáreas, donde el que predomina es el mangler rojo. En la Isla Corazón tenemos una colonia muy grande y tenemos en total 32 especies más o menos nativas y unas 20 migratorias. A todos los italianos que vienen aquí a Ecuador, sería muy bonito que vengan a ver qué se llama Isla del Corazón. Un paraíso para vivir una... ¡A ver el huevo! ¡A ver el huevo! ¡A ver el huevo! Gracias por ver el video.